Hola soy Raquel Domínguez de operacionbikini.es y hoy estoy aquí para aclararte una duda, ¿los hidratos de carbono engordan? Últimamente los hidratos de carbono parecen el demonio evitar si nos queremos mantener delgados, pero no te dejes llevar por las dietas que se están poniendo de moda que eliminan casi por completo los hidratos de carbono. Las dietas que prohíben casi por completo la ingesta de algún grupo de alimentos y se basan en comer prácticamente todos del mismo grupo suelen ser peligrosas para la salud y tienen ciertos efectos adversos, así que lo mejor es que no te dejes llevar por modas y aprendas a comer con cabeza. Lo que ocurre con los hidratos de carbono es que hay mucha confusión sobre ellos porque existen diferentes grupos de hidratos de carbono y no todos son igual de beneficiosos ni igual de perjudiciales, así que hoy me voy a basar en que aprendas a elegir los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son la principal fuente de energía de nuestro organismo, son nuestro combustible, pero es importante que no abusemos de ellos porque tener una dieta demasiado rica en pastas, arroces y otro tipo de hidratos de carbono nos puede hacer llegar a padecer problemas como obesidad, el colesterol alto o desequilibrios de la glucemia conocidos como picos de azúcar. Solemos asociar las proteínas con los músculos, los hidratos de carbono con la obesidad y las grasas también con la obesidad, pero eso no es de todo cierto, para que los músculos trabajen bien y tengan todo su rendimiento es necesario que también les aportemos hidratos de carbono y grasas. Si eres deportista, aunque no seas un deportista de élite, tienes que tener una dieta con bastantes hidratos de carbono porque como te he dicho antes, esto va a ser nuestro combustible. Necesitas tener una alimentación rica en hidratos de carbono con las proteínas adecuadas y baja en grasas, aunque que sea baja en grasa no quiere decir que las tengas que eliminar por completo. ¿Y qué hidratos de carbono existen? Pues en principio podemos hacer una primera división en hidratos de carbono simples y compuestos. Los hidratos de carbono simples son los que nos aportan energía rápidamente porque provocan un incremento del nivel de la glucosa en sangre rápido y dentro de los hidratos de carbono simples también podemos dividirlos en monosacáridos y disacáridos. Dentro del grupo de los monosacáridos nos encontramos con la glucosa, que la podemos encontrar sobre todo en el azúcar y en la miel. La glucosa es la principal fuente de energía de nuestro de nuestro cuerpo y en nuestro sistema nervioso se suele alimentar fundamentalmente de glucosa. La glucosa se almacena en el hígado y en los músculos en forma de glucógeno. La fructosa, la fructosa sin duda es el hidrato de carbono más dulce, igual que pasada con la glucosa la podemos encontrar fundamentalmente en la fruta y en la miel, aunque también hay algunos vegetales que pueden aportarnos glucosa. La galactosa, la galactosa no se produce de forma más natural y la podemos encontrar en la leche y sus derivados. Entre los disacáridos podemos encontrar la sacarosa o lo que es lo mismo el azúcar. La sacarosa es la combinación de glucosa más fructosa. La lactosa, la lactosa es el azúcar de la leche y es la combinación de glucosa y galactosa. Y por último la maltosa que es el azúcar de caña y es la combinación de glucosa más glucosa. Los hidratos de carbono complejo, los hidratos de carbono complejo no nos aportan picos de glucosa porque se absorben y se asimilan de manera lenta. El hidrato de carbono compuesto más habitual es el almidón, de hecho el almidón es la base de nuestra dieta. El 60-80% de las calorías que consumimos suelen provenir de los almidones y entre los almidones se encuentran las patatas, el trigo, los cereales y las hortalizas. Las plantas almacenan el azúcar extra en forma de almidón y un ejemplo muy claro es el maíz. El maíz cuando es joven es dulce pero a medida que va envejeciendo se convierte en almidón. Mientras que con las frutas ocurre justamente lo contrario, un plátano que a medida que va madurando va siendo mucho más dulce. Por ejemplo un plátano verde tiene un 80% de almidón y un 7% de azúcar, mientras que un plátano que ya presenta motas verdes es justamente al contrario, tiene un 5% de almidón mientras que posee un 90% de azúcar. Otro hidrato de carbono complejo es el glucógeno. El glucógeno como ya os dije antes es el exceso de glucosa que se almacena en el hígado y en los músculos esperando a que sea convertido en energía. Los hidratos de carbono tienen un papel muy importante en el control de hambre, por eso es muy importante que aprendamos a elegirlos bien y a consumirlos bien para evitar que se produzcan picos de hambre o ataques de hambre. Los ataques de hambre se dan cuando tenemos los niveles de azúcar en sangre muy bajos, entonces nuestro cuerpo para intentar compensarlo nos pide gritos que tomemos hidratos de carbono. Solemos tomar hidratos de carbono de asimilación rápida para que suban esos niveles de azúcar y eso lo que nos provoca es un pico de azúcar alto en sangre que después va a tener un efecto rebote, de nuevo van a bajar y vamos a entrar en un núcle de ataques de hambre. Para evitar entrar en este ciclo de ataques de hambre, picos T, glucosa altos y bajos, tenemos que elegir muy bien nuestros hidratos de carbono y tenemos que intentar optar siempre por los hidratos de carbono de asimilación lenta, o sea los hidratos de carbono complejos. Podemos decir que a la hora de controlar el hambre o controlar el peso existen hidratos de carbono buenos e hidratos de carbono malos. Entre los hidratos de carbono buenos podemos encontrar la avena, la quinoa, la pasta integral, arroz integral, patatas, calabaza, garbanzos, legumbres, frutas con un bajo índice glucémico, verduras de hoja verde y verduras crucíferas. Mientras que entre los hidratos de carbono malos, o sea esos que debemos intentar evitar a toda costa, se encuentran las harinas refinadas como por ejemplo el pan blanco y los alimentos ricos en azúcares como por ejemplo los cereales del desayuno, galletas, repostería, zumos de frutas industriales, arroz blanco, pastas y refrescos azucarados. Ahora ya sabes que hidratos de carbono tienes que elegir, espero que mi vídeo te haya gustado, que si todavía no te has suscrito a mi canal que lo hagas ya por favor, y nos vemos en el próximo, bye bye.